La Ruana La Ruana La Ruana La reina más colombiana Y es la Ruana Con su mano su mano Ruana Ruana La reina más colombiana Ruana La reina más colombiana Ruana La reina más colombiana Ruana Ruana La reina más colombiana Ruana La reina más colombiana Ruana La reina más colombiana Ruana, de mi tierra es no verana Ruana, la reina austro-lombiana Ruana, de mi tierra es no verana Ruana, que reina guacaposal La ruana Ruana, de mi tierra es no verana Ruana, la reina austro-lombiana Ruana, de mi tierra es no verana Ruana, la reina colombiana Ruana, de mi tierra es no verana Ruana, de mi tierra es no verana ¡Gracias! ¡Gracias!